If I said I wanted to possess you, how would that make you feel? 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 Vivo y moreno 92 Hey, muy buenas a todos vaquitas, estamos aquí una vez más en... Es Halloween, estamos en Halloween señores Y hoy te traigo una trampa totalmente elaborada para dar sustos a vuestros compañeros, ¿vale? Super épica, este año no me ha dado tiempo a crear nada más currado Pero el año pasado, desde entonces tenía mucho menos suscriptores Hice un trailer de mi señora vaca, que íbamos a una isla y moríamos Era super épico, te tienes que pasar porque mola un montón Es terror puro en Minecraft, ¿vale? Entonces pásate cuando termine el gameplay Y bueno, te voy a enseñar a hacer esta trampa que habéis visto en el trailer Que es super fácil porque requiere de muy pocos materiales, ¿vale? Vamos a ponernos en primera persona, he dejado la noche bloqueada Porque es Halloween Y estos son mini calabazas, ¿vale? Son cabecitas, que ahora explicaré cómo se obtienen Pero bueno, el caso, ¿vale? Aquí tenemos el mecanismo, está aquí Solamente un empuje con el slime block Y todo esto es hielo Con lo cual el personaje va a deslizarse hasta el final Por eso os habéis pegado el susto del trailer, ¿vale? El caso, he puesto la vaca porque me apetece, ¿vale? Bueno, lo voy a construir ahí al lado Pero es super sencillo, ¿vale? El bloque de comandos no es necesario A menos que quieras dar un grito fuerte, ¿vale? Mirad, cuando yo lo cliqueo He puesto el efecto de sonido del mob del Enderman Este, ¿vale? Que mirad el comando Lo vais a tener en la descripción igualmente Porque es super sencillo PlayingSoundsMob.Enderman.dead Bueno, el caso, ¿vale? Yeah Y bueno, pues lo vas a hacer un poco más realista Porque si no, pues va a quedar un poco soso La puerta, la puerta, ¿para qué sirve? Pues muy fácil, ¿vale? Porque vamos a bloquear aquí Justamente en el hielo Ajé ¿Vale? Cuando nosotros pulsamos el botón Hace así ¡Oh! ¿Vale? Y esto sería el mecanismo Vamos a crearlo Aunque es super sencillo, ya os digo Yo he utilizado el... El infradrillos estos Los ladrillos del desierto Del desierto no Del infierno, Dios ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí Aquí vamos a poner la escalera Para que escurra Y todo esto por debajo va a haber hielo ¿Vale? Entonces todo esto para que deslice Tenemos que colocar hielo ¿Qué narices hay aquí debajo? Dios, que lagazo me ha dado Es que me he venido a un mapa Que era una mansión del terror Pero bueno No sé Lo he cogido de por ahí Y lo he traído Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto lo vamos a cubrir con alfombra Para que no se vea absolutamente nada Aquí también va a ir otro hielo Porque tiene que empezar ya deslizando el... El... Sí, lo que sería el... El soporte para armaduras Bueno, ahora nos vamos ya a empezar a crear Colocamos aquí dos obsidiana Aquí arriba otro bloque ¿Vale? Y aquí vamos a coger esto y esto Ahí va Ahí va, ahí va Ahí ¿Vale? Aquí un repetidor Aquí una gotita de resto Y aquí arriba creo que también Sí, efectivamente ¿Vale? Para el pistón Vamos a coger el pistón Lo vamos a colocar Iría... Aquí Mirando hacia el interior Esto ya se puede quitar Vale, guay Y ahora viene el slime block ¿Para qué? Pues para que empuje al soporte para armaduras Que iría aquí, eh Ahora es simplemente montarlo Con la cabeza de Herobrine Que yo he puesto la de la vaca Pero podéis ponerla que queráis ¿Vale? El comando para obtener estas caras Es simplemente este Que estáis viendo ahora abajo ¿Vale? Os pondré la de Herobrine Y la de la mini calabaza Para que elijas tú cuál quieres ponerte ¿Vale? Voy a quitar esto Y vamos a seguir construyendo Ya... Ya estaría listo Ahora simplemente el bloque de comandos Si quieres meter el efecto de sonido Pues lo pondrías aquí Eh... Dentro pones el comando Que es este Que os he dicho antes El del Enderman El efecto de sonido Yo en este caso no lo voy a poner Para que veáis que se puede hacer sin nada Y ahora Eh... Simplemente montar La... La estructura Vamos a ponerle esta vez la calabaza Vamos a coger aquí Armadura negra Que es simplemente tintarla Me faltaría... La pechera Creo que la he soltado por aquí No Bueno, da igual No pasa nada Sin pechera Con los palos Que da más miedo ¿Vale? Le ponemos esto por aquí ¡Uy! Da más miedo que con armadura Dios Que feo que eres Ahora Simplemente ponemos la puerta Exactamente Aquí El botón que no se os olvide ¡Chachán! Y ya lo tenemos listo Esto lo puedes hacer a la entrada De una casa Y se van a pegar un susto impresionante Si queréis poner lava Atrás O ¿Sabes? Por aquí abajo Porque igual se van hacia detrás Como yo Y pueden caer y morir Incluso Pero bueno Eso ya es opcional El que lo quiera hacer Que lo haga Vamos a ver si esto realmente funciona Tú vienes por aquí ¡Oh! 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 Y... Bueno, pues Esto sería la trampa Súper épica Que he podido traer Y encontrar Eh... Te dejo aquí el Ya os digo El corto Del año pasado De Halloween Basado en Minecraft En terror Y... Me puedes aportar Una mano arriba Para que la gente Conozca esta trampa Y pueda hacerla A sus amigos Y chicos Muchas gracias Un saludo Y disfrutar del día De Halloween ¡Ah! Halloween Halloween This is Halloween This is Halloween 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 Halloween